Muy buenos días gente, bienvenidos a un episodio más de Final Fantasy XV. Va a ser un episodio cortito y le vamos a llamar, que se yo, 9.3. Todos los episodios que llame punto algo es que no estamos haciendo historia principal. Simplemente nos estamos centrando en ponernos mamadísimos con Noctis. Que por cierto, ya somos nivel 99. No, error. Con Noctis nivel 100. En el directo anterior, que recomiendo ver, estuvimos consiguiendo las armas secundarias ancestrales. Todas las que se puedan fuera de la historia, que sean opcionales. Y conseguimos aquí una. Os voy a ir enseñando el mapa, para que vayáis viendo. Aquí otra. Aquí arriba otra. Creo que queden visibles en el mapa. Esta de la historia principal, esta es secundaria y es gratis. Es simplemente ir y abrir el mausoleo, ese como se llame, y ya está. A ver si veo alguna otra que me acuerde. Esto no sé si es la dungeon del galimatazo, pero también lo matamos. Y nos dio otro arma secundaria. De estas ancestrales, esta de la historia principal. Y diría que ya. Había otra por aquí, ¿verdad? Sí. Esta cueva. Tenía un montón de subniveles. Y había que ir al cuarto. Todo eso está en el directo anterior, así que no os perdéis nada. Os voy a enseñar también cositas. El equipo. Os voy a enseñar el arma de pronto, porque por lo visto, esta es la mejor arma de pronto. Sí, de pronto la pistola. Y la hice en una misión secundaria. De esas muchas que hice, me salió un boss de nivel 99, que era bastante jodido, la verdad. Y la misión del mejor arma de pronto, me la dieron en un pueblo nuevo que descubrí. No sé si es este, si es este. ¿Vale? Está arriba a la izquierda del mapa, justo debajo de un puente. Y aquí hay un tío que te dice, oye, que quiero ver a una persona. Vete para allá. Y vas para allá, por la noche, y te aparece el bicho. Nivel 99, un super boss. En teoría de los más difíciles. Y al cargártelo te dan un logro, así que. De recompensa te dan la pistola para pronto. Y una coraza, ¿cómo se llamaba? Al que lo mire. Equipamiento. Coraza Magnetic. ¿Vale? De esas que deberían dropear los robots que caen de las naves del... Del ejército, vaya. Y no nos dropeó ninguna todavía. Vale, pues eso. Ah, y también quería pediros ayuda con un pequeño tema. Ya que estéis todos aquí atentos. Bueno, mirad. El problema del joystick, que me ha estado dando en muchos juegos. Parece ser que es culpa de una configuración de Steam del mando. Y como veis aquí. Esto lo puedo solucionar. Y configurar otra vez los botones uno por uno. Pero luego no sé guardar la configuración. Ahí te pone copiar al portapapeles. Pero luego no sé qué hacer con eso. Así que si alguien sabe cómo guardar una configuración de un mando en Steam. Pues lo agradecería. Porque cada vez que reseteo el ordenador. Tengo que andar poniendo botón por botón. Y es un maldito coñazo. A ver, vamos a mirar el mapa porque tenemos que ir justo aquí. Voy a poner aquí una marquita. Y supongo que ya es seguirla, sin más. Vale, es ahí abajo donde Hisho hizo. ¿Os acordáis de esa misión? Pues vamos a ir para allá. Un santuario nuevo. Me sirve. Ah, y Gladio tiene una habilidad nueva. Que se desbloquea haciendo los DLCs. Hice el DLC de Gladio y ahora tiene un ataque más. Imagino que reventará. Porque estas cosas ya sabéis. Si es DLC, te dan algo que es Pay to Win. Pero bueno, como la versión está de PC, te vienen esos DLCs, entre comillas, gratis. Pues hay que aprovechar. Quería jugar más y como no quería avanzar en la historia, digo, pues hago esto. Y también se desbloquea un minijuego. Dicho minijuego consiste en pasarse el DLC de Gladio. En tiempo récord. A ver, aquí hay que hacer un poquito de culebreo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar de los enemigos. O sea, no son dignos rivales para este Noctis nivel 100. Vamos a ir a la cueva. A hacer lo nuestro. Pillar el arma. Y episodio cortito, pero disfrutón. Y a dormir. Que, por cierto, me he quedado despierto. Porque pensaba que el combate del Zopuria contra Volkanovski. Era como a las 2 de la mañana o a las 3. Y luego, por lo visto, ha sido casi a las 7. Así que imaginaros como estoy. Voy cuajado, como en todos los vídeos. Pero un poquito más de la cuenta. O como estoy en un directo después de 4 horas. Que ya el cerebro no me rige. Y mucho menos la boca. Madre mía, pero ¿cuántos enemigos va a haber aquí? Inflice daños por 2 con Lux Impetus. No quiero luchar. Aunque sí que es cierto que aquí, en esta área, no ha estado nunca. Igual son enemigos nuevos. Bueno, ya sabéis cómo son estos juegos, ¿no? Que te cambian un poquito el color de los enemigos. Y ya parece un enemigo distinto. Pero en base es el mismo. Estoy yendo bien. Sí. Lo que pasa es que está un poco a tomar por el cubo. A esta zona creo que vine en una batida. Pero ya está. ¿Y si leemos esto? Prohibido el paso a los cazadores. Por cierto, el galimatazo. A ver, misiones. El galimatazo. ¿Os acordáis que os dije? Nos van a poner el galimatazo como cacería. Y una vez que lo maté, efectivamente me lo pusieron. También pasó con otro boss. Este no sé ni cómo es. Pero bueno, eso lo dejé para el siguiente directo. Porque me hace ilusión descubrir esas cosas con vosotros. Hice una batida. En la cual... Había un dragón. ¿Y este tío? Una tienda de objetos aquí. Ah, esta es la vieja que te da... La llave. Me imagino que es cuando estemos en el capítulo 15. Bueno, de artilugios, de curación, vamos bien. Es una vieja como esta la que te da la llave. Pero vuelvo, insisto. Hay que pasarse la historia, como muchas cosas de este juego. Que eso no tiene ni sentido. Que te tengas que completar la historia para tener un coche volador. Cuando ya te has desbloqueado todo el mapa. No sé, un poquito absurdo todo. Igual por eso fue tan criticado. Porque las cosas buenas empiezan en el postgame. De hecho, los super bosses... Hay un enemigo en el capítulo 15. Que se llama Omega. Y cuando te cargas a Omega, te dropea un objeto. Y con dicho objeto rompes el límite de Noctis. Y en vez de pegar máximo. 9.999, pegas 99. 9.999. Y eso, quieras que no, es una gran ayuda para los super bosses que vienen después. Porque luego se desbloquea un herrero. Y dicho herrero... Te hace las mejores armas del juego. Aunque ya, ¿para qué? Porque ya te has pasado el juego. Así que un poco así estoy. Un poquito prompto para hablar de eso. A ver, man, muérete. Vale, hemos llegado al lugar indicado. Así que al final del camino, que dicen que esto es lineal, estará el arma que venimos buscando. Y luego las otras tres que nos faltan. Son de historia principal. Así que no os rayéis. Que cuando haga directo nos vamos a enfocar en la historia. Oh, otro arma. Equipamiento. Por cierto, a ver si me acuerdo mañana que tengo que limpiar los ventiladores del PC. Porque suenan un poco a radial. De vez en cuando. Y eso es que tienen mierda en el eje. Bueno, de esas cosas que hay que hacer, pero dan pereza, ¿no? Vale, bien. Camino lineal. No recuerdo. Yo creo que el propio Gladio se puede cargar una mosca. Esta es el solo. A ver, ¿dónde estaba Laira? Me molesta mucho el hecho de ver un ítem. Y que al intentar recogerlo, entres en pelea contra alguien. Que casualmente está puesto ahí para que no cojas el objeto. Y si quieres ver qué objeto es. Tienes que apechugar. Y luchar. Vale, vamos a acampar aquí. No porque nos haga falta. Sino porque se va a hacer de noche. Noctis nivel 100. Flipas. Ah, por cierto. El mejor anillo o uno de los mejores anillos para Noctis también se consigue postgame. Así que. Así está el nivel. Y el postgame. Por mucho que sea atractivo lo del coche volador y todo eso. Estoy muy seguro de que casi nadie ha querido jugarlo. Nosotros lo vamos a jugar porque quiero hacer las armas esas. Y hacer esas armas implica luchar super bosses sí o sí. Pero para entonces en el capítulo 15 habré conseguido el anillo ese de romper el límite y pegaremos mucho más. Esa es la idea. ¿Qué pasa? Que en la versión normal del juego. La primera que salió. Que no es la Royal Edition. La que han pringado un montón de jugadores el día de salida. Pues el mejor arma era Artema. ¿Por qué era Artema? Os voy a enseñar el equipo de Noctis. A ver. ¿Cómo se daba la comparación? Vale. Así. La de la derecha es Artema. ¿Vale? Que era en su día el mejor arma del juego. Pero claro. No estaban las garudas. No estaba la misión en colaboración con Final Fantasy XIV. Por tanto no te podías hacer este arma. Y te tenías que pasar el juego con Artema. Y tampoco podías romper el límite porque Omega no está. También es de la Royal Edition. Entonces no vas a pegar nunca con Noctis más de 9.999. Por eso llaman al arma Artema el mejor arma del juego. Pero claro. Eso era hace 7 años. Ahora no. Ahora la Royal Edition de las mejores armas es esta. No sé si habrá mejores. Las que vamos a hacer con el herrero aquel que os dije que es postgame. Y nos manda a luchar super bosses para conseguir los materiales. Pues igual esas armas son mejores que esta. Ahora bien. No lo sé. Pero vamos. Las armas estas de la garuda. Están muy de puta madre. Yo he visto chinos bastante pros jugando a esto. Y van con las armas de las garudas en todos los personajes. El pronto con su pistola. El labio con la espada que le puse. A ver. Voy a mirar el mapa. Estoy perdiendo un poquillo. Vale. Es para atrás. Para atrás y recto. No tiene misterio. Esto en teoría era una línea recta. Vale. Pero ¿cómo subo aquí? Así que lo he dicho. Os recomiendo ver la serie entera. Porque voy a ser de los pocos canales que traiga el postgame de este juego. Ostras. Otro galimatazo de estos. No. ¿Cómo se llamaba? Está más rojo. O sea, morrejo. Aquí hay que venir en la historia. Hay que venir en la historia y no sé si va a estar este man. Seguramente sí. Tiene el mismo nivel que había en el principio del juego. Mira. Os voy a enseñar una estrategia. O una técnica que he aprendido viendo videos. Como veis. Pronto. No pronto no es. Stop. Mira con Ignis. Ignis tiene la habilidad Ascenso. Que se la puse. ¿Y qué hace la habilidad Ascenso? Os preguntaréis. Nos da una magia. Que sería la debilidad del boss. O del enemigo. Entonces al usar el coro espectral. Hacemos más daño. Dado que las armas espectrales estas. Atacan con magia. Entonces. Si nos da Ignis el potenciador mágico ese. Como que reventamos más. Con la capacidad ofensiva de este traje. Más el buffo. Con golpes normales. No sé si pegamos más. Imagino que sí. Pero donde más se nota. Es con las armas estas. Ancestrales. Así que he explicado eso. Espero que haya quedado bastante claro. Simplemente te das el buffo ese de Ignis. Y pegas con el coro espectral. Porque para nada. Quita los puntos que pone. Quita más. Bueno. Así es como conseguimos el último arma. De las opcionales. Y ahora nos faltan tres. Que son de historia principal. Así que yo lo voy a dejar por aquí. Voy a volver a enseñar el mapa. Vamos a volver a la entrada. Esta ha sido bastante fácil. Lo malo es. Que te esperaba. Hay un pequeño jefecillo. Pero con nivel 30. Yo creo que se puede pillar. A ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Esta de historia principal. Siete. Había aquí otra. No sé si aquí ocho. No estoy seguro. Nueve. Y algunas ya las tendría. No, no creo. Como veis. Nos faltan tres. Sin más. Así que voy a dejar el vídeo por aquí. Me voy a sobarla. Que ya toca. Y si alguien me puede ayudar con el tema del mando. Pues lo agradezco. Porque es una pena. Que ahora tengo que apagar el ordenador. Y que no se guarden los cambios del mando. Eso sí que es una rayada.